¡Hola muñecas! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir algunas compras que estuve realizando por catálogo. En esta ocasión creo que les va a sorprender porque les traigo compras de la marca de Jafra y también les traigo compras de Natura y unas compras que también hice en Bellísima. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar por las compras que estuve realizando en Natura. Realmente de Natura, pues ustedes ya saben que yo estoy comprando mucho los productos del cabello. A mí la verdad es que me gusta muchísimo la marca de Natura. De manera general, les he dicho que desde que la empecé a probar me ha gustado bastante. Y en esta ocasión algo que quiero compartir con ustedes que también me fascina es el hecho de la preocupación que tiene la marca por el cuidado ambiente. Por ejemplo, compré este tratamiento. Es una máscara intensiva para el cabello de la línea de revitalización postquímica. Entonces, me encanta que por ejemplo en este caso ellos pues en una bolsita se venden el producto y no otra vez en el tarro normal. Además de que te sale más económico, creo que me costó como $119 pesos. Además de que te sale más económico, otra cosa que también me gusta mucho es que ya lo vuelves a gastar en el mismo envase otra vez. Entonces, eso está súper bien. Les digo, este producto me costó como $119 pesos y yo ya previamente guardé como mi botecito para rellenarlo con este producto. Otra cosa que compré también fue este paquete. Este yo lo pedí y no sé por qué me llegó así, pero bueno, yo me imagino que a lo mejor ya lo tenían. Y bueno, este es un tratamiento para las axilas para hacer que se aclare la tonalidad. La verdad no es que padezca tanto de eso, pero sí un poco. Entonces, sinceramente he estado como probando algunos productos con ese fin y ninguno me ha funcionado. Y como la verdad, Natura sí me ha gustado mucho los productos que probó, pues por eso decidí probar este tratamiento. Son dos. Este de aquí, que es el larguito, dice desodorante en crema nocturno, aclarador de axilas. Entonces, este solamente se utiliza en la noche y en el día se utiliza este. Yo ya había probado un desodorante de la marca de Natura, pero sinceramente no me gustó tanto. Entonces, pues bueno, ahora voy a ver qué tal me pasa con estos dos. El precio de los dos creo que fue de 300 pesos por los dos. O sea, creo que este costó 100 y este costó 200. Entonces, pues los voy a estar probando y ya después les contaré si me funcionó o no me funcionó y cómo es que lo apliqué para que me funcionara. Resulta que tengo una amiga que vende Jafra. Esta amistad como que resurgió en estas últimas semanas. Entonces, la verdad es que me prestó su catálogo y todo, pero una de las cosas que más me gusta de ella es que tiene, y ella tiene un negocio. Entonces, en el negocio que tiene, afuera tiene una vitrina en donde está exhibiendo los productos que tiene en stock, por así decirlo, en físico, para venderlos en ese momento. Y tiene muchos perfumes, pero están abiertos. Entonces, lo que me gusta es que, por ejemplo, ella te da a oler el perfume que está ahí, pero cuando te vende el perfume, te lo vende cerrado. O sea, como que ya tiene en físico y aparte tiene cerrados. Y eso está bien porque no te vende el producto que ya se puso mucha gente, ¿no? Solamente te vende el producto cerrado, pero esas muestras te sirven para ver si a ti te gusta el olor o no. Y eso es muy importante porque a veces yo he comprado, o sea, me ha pasado con perfumes de abón y de natura, con ilia de natura me pasó, que los compré porque el empaque estaba muy bonito, porque la descripción se escuchaba muy bien, pero sinceramente yo soy malísima por eso de las notas de los perfumes. y entonces ya cuando llegaron dije, qué onda, ¿no? O sea, esto no era lo que yo quería. Entonces, o lo que yo esperaba. Entonces, por eso es que me ha gustado mucho ir a su negocio de mi amiga, porque ella pues me los muestra y luego pues me da como la facilidad de como pagar en dos pagos, en tres pagos y así. Entonces, bueno, pues les tengo perfumes. Ya saben ustedes que a mí de la marca de Yafra no me gusta el maquillaje. Ahorita quiero probar un maquillaje en mousse que vi, que es en acabado mate y que me dijo que es muy bueno. De hecho ya tiene las muestras. Y precisamente quiero que me pruebe el tono que sea el mío para comprarlo, probarlo y contarle a ustedes qué tal me parece. Porque sí me voy a dar esa oportunidad de nuevo con la marca de Yafra. Y mientras compré estos perfumes que les voy a mostrar ahorita, tengo este perfume que se llama Flores, de Rodrigo Flores. No inventen, o sea, desde la caja me gustó un montón el perfume. Y vean qué belleza, o sea, de verdad no sé cómo escribirles lo bonito que está. Bueno, ustedes lo están viendo. Pero en serio me gusta muchísimo. Tiene un como degradado de amarillo a rosa que grita primavera, verano, felicidad como calorcito, como playa, no sé. Me encantó este perfume. Y la tapa obviamente de la rosa que tiene. Entonces, este por obvias razones, como ustedes lo pueden notar, es un aroma floral y es muy juvenil. Yo les he dicho que los perfumes de Yafra tienen una fijación muy buena, una muy buena duración también. Y los aromas me gustan muchísimo. Este perfume no sé qué precio tenga en catálogo, pero yo lo compré por 300 pesos. Entonces, este fue uno de los que compré. No los compré todos igual. Los he ido comprando como en diferentes ocasiones para que... Porque no me gusta tampoco así como de dar pagos así. O sea, da la facilidad, pero no me gusta. Luego está este otro que dejen. Lo voy a abrir. De hecho, este perfume, este lo tenía entre sus... Era de los que tenía el mostrador, pero no estaba abierto. Lo abrió para mostrármelo a mí. Y la verdad es que me enamoré tanto de este perfume que ya no lo quise soltar. Dije, no, este me lo tengo que llevar. Este es Le Moiré, ceniz. Este perfume... Yo estoy segura de que había una versión original, porque como que este es derivado, por eso dice ceniz. No sé si había uno rosita o había uno moradito, pero sé que yo ya había tenido uno de estos y me lo acabé. Y ahora que olí este, no inventé. Yo también digo que había uno igual, porque yo me acuerdo mucho de esta botellita. Este perfume me lo regalaron cuando yo iba en la preparatoria, cuando salí de la prepa y me lo terminé y pues ya lo tiré. Pero no, o sea... De verdad, que si ustedes tienen ganas de comprar un perfume de Yafra, tiene que ser este. En serio, huele como... Tiene un aroma floral, pero también como frutal. Yo le siento como un jazmín por ahí. No, en serio huele súper delicioso. Y el empaque también está muy, muy bonito. Este perfume tuvo un costo... Pues... Es que no me acuerdo si fueron $300 o $400 pesos. Este fue más caro. Pero la verdad es que me gustó mucho independientemente. Sí creo que este fue más caro porque... Me acuerdo que la pensé, pero olía tan delicioso. Y este definitivamente pues lo tenía que comprar. Así que esto se los recomiendo muchísimo. Vale muchísimo la pena. Ya sea que lo compren con alguien que ya lo tenga en físico. O que lo pegan del catálogo. Que claro, si lo compran con quien ya lo tiene en físico. Es probable que se los venda más barato. Porque finalmente ya lo tienen ahí. Lo que les interesa es como... Recuperar el dinero que tienen ahí invertido. Y bueno, los otros dos perfumes que les voy a mostrar... Están cerrados porque... Son los últimos que adquirí. Y primero les voy a mostrar este. Que me ha gustado muchísimo. Es de Los Angelitos. De hecho yo cuando los busqué para ver sus notas y todo eso. Los busqué como Angelito Jafra. Y no, no se llaman así. Pero es el pis. Y es en color como verde. Como verde pastel, verde clarito. Yo cuando... O sea, la verdad... Yo tuve de Jafra tres perfumes de Angelito. Tuve el rosa clarito. El morado clarito. Ah no. Tuve también el negro con rosa como mexicano. Y también tuve el rosa. Todo rosa como mexicano. Con letras negras. Y la verdad es que... No fue así como que me super encantará. Pero ahora resulta que ya salieron también... El plata. El dorado. Uno este... Negro. Como traslúcido. Y están estos dos aparte. O sea, está como raro. Han sacado muchísimos. Pero este me llamó la atención porque es más grande que los demás. Este la verdad es que siento que... Este no sé si... Creo que no lo han de comprar como mucho porque... La verdad yo... Me lo dio muy barato. O sea, este me costó 250. Entonces yo siento que este a lo mejor no lo compran mucho. Pero bueno. De todas maneras, si yo encuentro ahí como que los aromas... Se los voy a dejar en la pantalla. Porque ya saben que yo de verdad sí no soy buena para los aromas. Y bueno. Por último, estoy abriendo el otro. Que me compré que también fue otro angelito. Otro double natural. Ay, es que no sé. Me choca. No puede pronunciar eso. Y bueno. Es este que es moradito. Pero este también es como... O sea, como que son como los parecitos. ¿Saben? O sea, hay un morado pero no es de este color. Y este... También me gustó bastante. Pero este yo le siento más como... Ay, como... Ay, como morita. Como frutos rojos. No sé. Ay, no sé. Huele muy rico. Sí, este huele muy rico. De hecho, estos dos los compré juntos porque... No me pude decidir entre uno y otro. Y entonces ya fue que me dijo así de... No, pues te los dejo en 250 cada uno. Entonces por eso me los compré los dos. Porque me gustaron bastante. Y sí, sinceramente estos me gustaron mucho. De los cuatro, siento que el que yo les podría recomendar así... Con los ojos cerrados de... Comprenlo y les aseguro que no se van a arrepentir. Es este que es el Lemoyre Zeniz. Que es el más delicioso de todos. Ay, sí huele. En serio, huele riquísimo. Así que, pues sí chicas. Y bueno, por último. Tengo unas compritas de la marca de Bellissima. La verdad, tengo que serles sincera. Pensé en decirles que compré dos labiales. Pero la verdad es que compré cuatro. Y dos no los encuentro. El primero que les voy a mostrar es el que traigo el día de hoy. Que se llama Spicy Red. Son de los Beyond Matte Lip Cream de la marca de Lourdes. Hace unos años yo les había comentado que a mí me gustaban mucho los labiales de NYX. Los Lip Cream Matte Soft... Soft Leaf... Ay, no sé. Estos. Entonces, este... Me gustaban mucho. Y resulta que Lourdes ha sacado como muchas cositas. Que son como el dupe de NYX. Pero más económico. Y en el caso de Lourdes fueron estos. Yo hace tiempo ya había comprado este. Que se parece un poco a uno de NYX que me gustaba. Que era... No recuerdo qué nombre era, la verdad. Para que les miento. Pero este que compré es el Pink Panther. Y de hecho, este me lo terminé. Lo tengo en mi cajón de labiales. Pero ya ha terminado. Y ahora que me fui a dar una vuelta. Literalmente nada más fui a ver cuánto costaba la base de NYX. La Can't Stop, Won't Stop o algo así. Y sinceramente tampoco la compré. Porque se me hizo excesivamente caro. O sea, $400 pesos una base de maquillaje de NYX. De verdad. No. Entonces, no la compré. Pero estos dos labiales tenían el 50% de descuento. Entonces, me han de haber salido como en $40 pesos cada uno. Estuvo muy muy barato. O $35. Y compré otros dos. Que es como un tono más nude. Y es un tono como más vino. Pero la verdad es que no es cierto. Es un tono más, creo que nude. Y es un tono rosa como mexicano. Pero la verdad es que no sé dónde quedaron esos labiales. Y la verdad es que siento que los tengo que buscar. Porque no puede ser que no tienen una semana que me los compré. Y ya los perdí. Entonces, pues sí. La verdad es que deberían de ir a darse una vuelta a la tienda de Bellissima. Que tengan más cerca. Porque, pues obviamente las cosas de Lourke. Es como la marca que primordialmente venden en Bellissima. Cuando no venden un producto. Como que lo ponen en rebaja. Y está súper bien. Y bueno chicas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Y de verdad espero que este video les haya gustado. Y sobre todo que les sea de utilidad. Díganme aquí abajito en sus comentarios. Si hay algún perfume de Jafra que me recomienden. Que sea como floral. Pero frutal. Pero que se sienta así como muy dulce. No sé si me está explicando. Así que mejor ya me voy. Cuídense mucho. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.